Y aunque aún no han terminado porque todavía tienen que disputar el partido por el tercer lugar este sábado, es bueno que demos un espacio para lo que fue la actuación de Marruecos. ¿Qué copa del mundo tan importante para África, para el mundo árabe, para el mundo musulmán? ¿Qué distinto, qué bonito? Más allá de que hay países europeos que tienen una gran ascendencia o gran influencia de estos países, no solo de África, también incluso de las islas del Caribe, pues la participación de Marruecos pasa, por supuesto, a ser una de las más impresionantes de los últimos años. Yo la comparaba ayer con lo que hizo Uruguay en su momento en el 2010, pero es que Uruguay es un país lleno de fútbol, lleno de historia. ¿Cuánta historia tiene Uruguay? ¿Cuánto peso tiene Uruguay en el mundo del fútbol internacional? Más allá de que hace tiempo que no consigue ganar una Copa del Mundo, pero ya ganó la Copa América, por supuesto, recientemente en Argentina y tiene mucho más peso que el que podía tener esta selección de Marruecos. Va a pasar a la historia y vamos a ver qué sucede, ¿no? Si es una selección de esas que simplemente sorprende una vez, como aquella Corea del Sur en su Mundial, en el que también hubo ciertas cosas extrañas con el arbitraje, esta selección de Marruecos puede pasar a ser una selección que venga a animar los futuros torneos. Vamos a ver qué sucede en el Mundial del 2026, si es que logra clasificar y además teniendo en cuenta que puede ser hasta un nuevo formato. Pero en todo caso, merecido aplauso lo que fue la selección de Marruecos, que con su manera logró competir con los mejores.